Contigo en la distancia estoy Bueno, pues ha sido una búsqueda muy diversa con diferentes escenarios, algunos sumamente agradables y afortunados y otros inesperados. La verdad es que han sido pocas las ocasiones donde he sentido que no estoy conforme o que no me siento realmente a gusto con mi destino dancístico, al menos en términos laborales o términos profesionales, pero han pasado cosas maravillosas. En primer lugar, la oportunidad de haber podido estudiar en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, que eso ya te coloca en una circunstancia realmente afortunada, pues se queda menos del 5% en su visión, al menos así era cuando yo apliqué a la escuela. En segundo lugar, pues haber tenido no una, sino diferentes oportunidades de becas para realizar estudios en el extranjero, pude aprovechar dos de ellas, una en Canadá, en la Escuela Superior de Ballet Contemporáneo de Montreal. Y otra más, que sería realmente determinante para mi futuro dancístico y para la construcción de mi imaginario en cuanto a los estilos y quizá el criterio que después me caracterizaría primeramente como bailarín y luego también como coreógrafo, que fue la oportunidad de estudiar en la Rotterdam Dance Academy, de realizar el último año de mi licenciatura allá. Y que además tuve también otro pues como gran impulso de parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, que pues luché mucho e hice demasiadas gestiones para que fuese posible que se me apoyara a nivel de manutención. En realidad yo tenía una beca que cubría la colegiatura, que pues ya era muchísimo dinero, pero no tenía los recursos para sobrevivir en Holanda, pues tampoco mi situación económica era nada sencilla en ese momento, así que pues encima logré el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes en cuanto a una beca se refería y pues fue súper alentador. También he tenido pues la oportunidad de bailar en diferentes países, realmente no sólo de bailar, sino de vivir en ellos y por mucho tiempo, he bailado y vivido en España, en Holanda, en Lituania, en Letonia, también en Canadá, incluso en China y pues ha sido muy enriquecedor. Como coreógrafo pues he ganado algunos premios, como por ejemplo el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, que pues lo gané en el año 2016, esto significa que lo gané antes de cumplir siquiera los 30 años, lo cual pues es, pues yo creo que maravilloso, también me llegó de una manera inesperada, nunca pensé que lo fuese a ganar y pues ha sido una plataforma, yo creo desde ese entonces, que me ha llevado pues a otros canales y a otras habilidades, a otras oportunidades. Finalmente creo que el logro más importante de todos es mantenerme en una lucha constante por seguir utilizando mi cuerpo como instrumento interpretativo y al mismo tiempo pues tener la posibilidad de seguir siendo creador y seguir siendo docente y seguir utilizando quizá una mente más reflexiva que kinética. Es decir, me mantengo en una lucha por usar mi cuerpo día a día y por además poderlo usar en el máximo, en la totalidad de sus capacidades en un escenario. Y yo siento que desde un lugar más honesto, desde un lugar más verdeánico, ese es mi principal logro y ese es uno de mis objetivos más primordiales, no dejar de lado la profunda necesidad que tiene mi cuerpo de movimiento, la profunda necesidad artística y expresiva, que tiene mis recuerdos, que tiene mi historia, que tiene mi potencial histriónico y artístico de ser pues expuesto, desarrollado, llevado a su máxima expresión. Eso siento que es un gran logro, que todavía pueda decir que estoy usando mi cuerpo y que me puedo subir a un escenario, porque luego la cuestión de la supervivencia, de la edad, de los tiempos, pues hace que uno se vaya alejando de su yo bailarino como hacedor de danza, y a mí me interesa que eso no ocurra. Justamente me encuentro en una etapa en donde estoy todavía buscando cuál podría ser un sitio, un lugar de especialización. He probado diferentes aproximaciones con la creación. Por un lado, pues primero estuve interesado en la transgresión, en la teatralidad o en el discurso de protesta. Eso lo empecé a hacer cuando inicié como coreógrafo. Y más que dejarlo atrás, que eso es algo que incluso en algún momento me han preguntado, ¿qué pasó con esa búsqueda inicial en donde se encuentra? Por un momento decidí ponerle pausa. ¿Por qué quería o quiero aprovechar estos años en los que me puedo todavía mover en el máximo de mis posibilidades y encontrar lenguajes, códigos, metodologías corporales? Sentí que quizá a nivel coreográfico esa búsqueda transgresora, de oposición, incluso por momentos oscura, siniestra, podía esperar y siempre era un camino al que se podría regresar. Entonces me puse a generar lenguajes de movimiento, incluso desde un lugar técnico. y me puse a investigar qué era lo que mi cuerpo podía hacer en ese sentido. Me surgieron preguntas como qué era lo virtuoso, desde qué lugar se podía entender el virtuosismo. Hay quienes lo aprecian, por ejemplo, desde la acrobacia, y lo hacen extraordinariamente. Hay quienes lo observan desde los fueras de centro, desde las, digamos, diferentes dimensiones del espacio. ¿Y qué pasaría si vamos hacia dimensiones donde la gravedad no está tanto a tu favor? O donde hay que sublimar el peso, o hay que contradecir las leyes de la física. Hay quienes piensan que el virtuosismo está en ese sitio. Hay otros que piensan que está en la belleza del cuerpo y en la alineación con las leyes de la física, como quizá lo hace la danza clásica, girar la mayor cantidad posible de veces, saltar lo más alto que se pueda, llegar al máximo rango articular, aunque vaya más allá de lo humano, etc. Privilegiar por encima de cualquier búsqueda la sensibilidad, la alta escucha y el sentido y pensamiento crítico. Son tres aspectos que no entiendo o a veces me siento frustrado de encontrarme con que la sociedad está o pareciera estar perfectamente diseñada como para que en cierto momento de la edad o en cierta etapa de nuestro crecimiento, inminentemente tengamos que acortar, tajar, contener algunos de estos aspectos. La sensibilidad, la capacidad crítica, la escucha. Creo que el pensamiento crítico es fundamental cuando se trata de entender el mundo, cuando se trata de cambiarlo, cuando se busca ir más allá del espacio personal y es muy difícil ejercerlo con toda libertad. Hay como diferentes mecanismos, diferentes ojos, diferentes oídos que están a nuestro alrededor que nos contienen mucho en el discurso, en la forma en la que nos dirigimos a quienes están en alguna jerarquía más elevada, en la forma en la que nos comunicamos con nuestros familiares, en la que llevamos a cabo o no nuestros deseos, nuestros sueños. Tener esta capacidad de tener una postura después de haber indagado en diferentes puntos de vista y que esa postura realmente nos lleve a un crecimiento o nos lleve a un lugar de mayor entendimiento de la realidad. Esto desde el punto de vista del pensamiento crítico. Pues la sensibilidad es súper básica, tener la capacidad de sentir compasión, tener la capacidad de sorprenderse de las habilidades, los talentos y los estímulos que recibimos a nivel artístico, a nivel de naturaleza, sorprenderse por lo inexplicable, por lo misterioso, conmoverse, sentirse vulnerable, y no sólo eso, sino permitirse la posibilidad de afectarse por ello o de responder sensiblemente ante ello y pues eso yo creo que es uno de los más grandes valores, sobre todo, bueno, me preguntan de mis alumnos, pues en general mis alumnos tienen que ver con el quehacer artístico y es paralógico, pero algunos de ellos han perdido su capacidad sensible o a veces prefieren apagarla cuando es el motor más importante, más allá de la técnica y más allá del conocimiento y más allá de cualquier metodología o cualquier dominio digamos cognitivo, cuando nos referimos a lo artístico por supuesto siempre triunfará el ser sensible, un ser sensible en escena que sea capaz de transmitirnos esa sensibilidad va más allá de todo y la escucha, ¿no? tener la capacidad de escuchar es muy complicado, sin la escucha, sin el atreverse a darse cuenta de lo que acontece pues no se logra ni la sensibilidad ni el pensamiento crítico. Gobierno de México no se logra ni la sensibilidad ni la sensibilidad ni la sensibilidad ni la sensibilidad